Buenos días y bienvenidos a la entrega de premios del 12º Festival Internacional de Cine y Naturaleza Valle de la Fronfria organizado por el Parque Nacional de la Sierra de Guadalajara. Contamos con la presencia de Pablo San Juan Benito, co-director del Parque Nacional de la Sierra de Guadalajara, David Martín Colpeceres, alcalde de Cercevilla, y Miguel Ángel Campillo, concejal de Medio Ambiente y secretario teniente del alcalde de Cercevilla. Le doy la palabra a la alcaldesa, que nos dígan las palabras. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir y apoyar a este Festival Internacional que tiene ya 12 años de tradición y que desde el Ayuntamiento, en colaboración con el Parque Nacional, seguiremos impulsando y promoviéndolo e intentando que hacerlo crecer cada vez más, porque creo que es algo bueno, todo lo que sea cultura, hay que promoverlo, difundirlo y promocionarlo. Bueno, agradecerle a Pablo que haya venido, que haya organizado todo, a María, toda la gente de Parques Nacionales, a Miguel, al jurado que ha venido aquí también un domingo para ser partícipe de todo esto, y nada más, un protagonismo para Parques Nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Ahora invitamos a Pablo a que nos diga también unas palabras. Gracias, David, por vuestra acogida, gracias a todos los demás que habéis contribuido, a los participantes, al jurado, al equipo del Parque Nacional, y la verdad es que está estupendo estar aquí. A mí me encanta venir a los departamentos culturales porque en realidad la cultura es un signo de identidad del Parque Nacional. Estamos aquí en el Centro Cultural Luis Rosales y, pues bueno, es un poeta, pero es un poeta como otros que han utilizado la sierra como inspiración, y además de poetas, pintores, cineastas, quiere decir que en la cercanía de la Sierra de Guadarrama a la ciudad de Madrid has justo un vínculo muy importante con la cultura, y con una cultura en mayúsculas, con el arte. Cultura tiene todos los parques nacionales, pero en general es una cultura vernácula, la cultura de la gente del lugar, el vínculo, las tradiciones de esa gente, con el medio natural, que luego se derivaba en canciones, en costumbres, en artesanía, en un montón de cosas. Y de eso también hay aquí, como en todos los demás parques nacionales. Pero aquí, bueno, pues esa cercanía con la ciudad de Madrid lo que lleva es que esa cultura vernácula está acompañada del arte, de la arquitectura, con monumentos de primer orden, como el monasterio del Paular, el castillo del Manzanares, o dos palacios reales en el lado segoviano, el de Río Prío y el de la Granja. Pintura. Justo cuando se inauguró el parque, en el Museo del Prado, inauguraron un recorrido con los paisajes de Guadarrama que estaban en los cuadros del Museo del Prado. No sacaron de los fondos del Museo del Prado, no, no, ya estaban puestos aquí, eran cuadros de la realeta, eran cuadros impresionistas, eran cuadros de todas las épocas, y lo que había era ir buscando los paisajes de Guadarrama que ya estaban en el Museo del Prado. Pero en la Sierra de Guadarrama también está la literatura, y yo creo que lo que tiene que seguir, tiene que seguir estando. Y nosotros con estos certámenes lo que queremos es que, pues aquellos que tienen un sentimiento, o sea que la naturaleza les provoca un sentimiento, les provoca una atracción, les provoca y quieren manifestarlo a través de la fotografía, de la literatura, de la narrativa, o del cine, o de la pintura, pues que tengan su oportunidad. Algunos serán mejores, otros peores, unos serán más amateros, otros serán profesionales, unos llegarán a vender sus cuadros o sus fotos, y otros pues no. Pero siempre esa manifestación, ¿no?, del sentimiento, del vínculo a través del arte, pues yo creo que hay que celebrarlo, y en ello estamos con nuestros certámenes. Entonces ya os dejo con María, que está dirigiendo hoy la ceremonia de entrega de premios, y nada, deciros que esto es una apuesta que lleva ya 12 años, ya ha tenido sus altibajos de participación, nosotros siempre estamos intentando mejorarlo, a veces lo conseguimos, otras veces quizás no tomamos la mejor de las opciones, pero yo creo que cada vez se va consolidando, y vamos a tener un festival de cine de naturaleza cada vez mejor. María. Este año se han presentado 21 cortometrajes, de los que 13 han pasado a la fase de concurso, y 7 fueron finalistas. El jurado ha estado compuesto por Elio Castro Villacañas, crítico de cine en cadenas de radio, José Antonio Vallejo, agente forestal obligado a documentales de naturaleza, Chema Ruiz, periodista jubilado de EFE Verde relacionado con audiovisuales, Elena Sánchez, periodista de EFE Verde, y Alejandra Paga, técnico de medio ambiente del Ayuntamiento de Cerquería. Todos ellos colaboran con nosotros desde hace varios años de manera desinteresada. Hoy contamos con la presencia de Elio y de Alejandra en este acto. Y ya sin más preámbulos, vamos a proceder a la entrega de premios del XII Festival Internacional de Cine de Naturaleza Valle de la Zofre. Los ganadores de esta edición han sido el revuelo del XII, otorgado por Votación Popular Online, dotado con 250 euros para el cortometraje de producción Franco Marroquí Suiza, cremos del director Nicolás Jaquet, que nos ha autorizado a recoger el premio en su nombre. Entrenar el premio, Miguel Campillo, el concejal de la directora. A continuación, vamos a respaldar el corto. Que es un poema visual que magnifica la cultura abají, que son los nativos beberes del medio andas de Marropos. Es un relato histórico sobre la etimología de la ciudad de Agadir, un relato sobre la muerte de nuestro planeta y su propia vida, creado por el Museo de la Reconstrucción de Agadir. Seguimos con el arroyo de plata, dotado con 350 euros para el cortometraje de producción española y por lo humano, del director Luis García Ferreras. Entrega el premio, Dalí Martín Monteseres, el alcalde de Cercelibia. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, creo que hay que acceder agradecidos por supuesto al festival, a todos los integrantes del Parque Nacional de Guadagrama, al Ayuntamiento de Cercedilla, por supuesto no me puedo olvidar de mis dos compañeros de avanzas audiovisuales, David Moreno y Mónica García Ferreras, de mis dos amores que no han podido venir, Ángeles e Irene. Y hablando y entrando un poco en el tema fílmico, bueno, todos sabéis que vivimos tiempos muy extraños y convulsos, de tal de lado que la conferencia de Lima se está celebrando en un país que es uno de los principales productores de petróleo, hay más terraplanistas que en el siglo XVI y hay gente que todavía niega el cambio climático, de nacionalistas. En mi trabajo, en el polo humano, quería que funcionara como un espejo, que en todo el mundo se vea reflejado. El cambio climático no es una tontería. Nosotros hemos sido el problema, nosotros tenemos que ser la solución, tenemos que actuar ya. Antes de entregar el regoño de oro, vamos a agradecer al concejal de cultura, a Miguel, los tropezos porque los he hecho tallados a navaja y bueno, es que tenemos un escultor entre nosotros, otra artista. Vamos a agradecer. El regoño de oro, dotado con 600 euros para el coctometraje de producción francesa OVO, del director Steve Spasoyeri, que nos ha autorizado a recoger el premio porque no puede pedir, va a ser entregado por Pablo Sanjón Benito, por director del parque. A continuación, vamos a visualizar el corto que narra la historia del encuentro entre un asombroso robot del espacio exterior y una adorable pajarita. Gracias. Bueno, no sé si me quedan sus filas porque no me he puesto bien. Bien, con esto terminamos la entrega de premios. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os recordamos que los cortometrajes ganadores van a poderse ver en la página web del Parque Nacional. Además, en el Centro de Visitantes de la Pedriza tenemos una exposición, un parque de cine, para todo aquel que se quiera acercar a descubrir solo algunos de los sitios de la Sierra de Guadalbana que han sido escenario de las producciones cinematográficas. Y ahora sí que pediría al arbolado del segundo premio y a los que han entregado los premios, por favor, voten. Gracias. 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 Gracias.